Música Atento M7, comando de trenes llama Señor, fíjese que tiene un menor de chaleco y bicicleta azul El mismo habría robado un comercio en la zona de la Lucila Nos entra por la aplicación Tomado señor, acá lo vemos, acá lo vemos Que nos esperen en retiro, por favor Aprendido, comando Música Celulares, bicicleta y efectivo recuperado Música 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 Música